¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Nos hemos vuelto a encontrar! El día de hoy vamos a desarrollar nuestro curso de religión y conversaremos sobre algo muy importante para cada uno de nosotros. Algo que nos hace sentir más cerca al amor de Dios y sobre todo a nuestra mamita, la Virgen María. ¿Sabes de qué se trata? Te voy a dar tres pistas. ¡Chachachachán! ¿Quién estará por aquí? ¿Recuerdas quién es? ¡Muy bien! Es Santo Domingo de Guzmán. ¡Viene la segunda pista! ¡Chachachachán! ¿Quién es? ¡Muy bien! ¡Es la Virgen María! ¡Es la Virgen del Rosario! ¡Muy bien! ¡Es nuestra segunda pista! ¡Viene la tercera pista! ¡Chachachachán! ¿Qué será esto? ¡Un Rosario! ¡Muy bien! Entonces, ya viendo estas tres pistas, sabrás más o menos de lo que hablaremos el día de hoy. ¿Qué te parece si te lo cuento? Pero primero, vamos a escuchar nuestra competencia y sobre todo, nuestro propósito. El día de hoy, en nuestro curso de religión, desarrollaremos la competencia, construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas. Nuestro propósito para hoy será, conoce la historia de la Virgen del Rosario. Muy bien, ya hemos escuchado nuestra competencia y nuestro propósito, en el cual decía que hoy vamos a conocer la historia de la Virgen del Rosario. ¡Sí, chicos! La celebración de la Virgen del Rosario ya se acerca. Es el 7 de octubre, y por ello, hoy lo vamos a recordar, para prepararnos y celebrar su fiesta como se debe, ¿verdad? Sobre todo, reconociendo la importancia que tiene en nuestras vidas. Por ello, teníamos estas tres pistas. Santo Domingo de Guzmán hizo grandes acciones. ¿Las recuerdas? En un video anterior, hemos hablado sobre todo aquello que hizo Santo Domingo de Guzmán, como por ejemplo, fundar la Orden de los Predicadores, de los Dominicos. Además, a Santo Domingo de Guzmán se le apareció la Virgen del Rosario. ¿Y qué le dijo? Que enseñara el rezo del Rosario a todas las personas. Y que todas las personas aprendieran a rezar. ¿Para qué? Para lograr la conversión de las personas. Para que tengan un mejor corazón. Y para que aquellos que no creen en Dios, sean capaces de reconocer que existe y nos ama mucho. Además, nuestra tercera pista era esto de aquí. Que habíamos dicho era el Rosario. Es posible que tú tengas uno en casa. Puede ser de diferentes colores, tamaños, diseños. Sin embargo, la intención del Rosario sigue siendo la misma. Es un medio para comunicarnos con el amor de Dios y sobre todo para rendir un homenaje a nuestra mamita María. ¿Quieres enterarte cómo así fue que se creó el Rosario? Pues bien, te lo voy a mostrar con ayuda de un amiguito que ha venido a visitarnos. Él te contará la historia del Rosario. Así que te invito a que te pongas cómodo, observes, escuches, prestes mucha atención, hagas silencio y te prepares para escuchar esta fantástica historia. Ven a mi vida, ven a mi alma. Jesús te pide que seas su amigo. Toma mi mano. ¡Hola amigos! Bienvenidos a otro nuevo episodio. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la historia del Rosario. ¿Ustedes ya han escuchado alguna vez esta historia? Les voy a contar que hace mucho tiempo los romanos no querían a los cristianos y los mataban. Los tiraban a los leones. En ese tiempo, también a las mujeres que creían en Cristo las mataban. Y ellas adornaban su cabeza con una corona de rosas, como símbolo de alegría para ir al encuentro con Dios. En la noche, los cristianos recogían sus coronas y por cada rosa recitaban un salmo por la muerte de esas mujeres y su alma. Pasó un largo tiempo y la iglesia católica recomendaba rezar el rosario que consistía en rezar 150 salmos de David. ¿Pero qué creen? Muchas personas no sabían leer. Y mejor, decidieron cambiarlo por 150 aves marías, divididos en grupos de 15. A este rosario corto se le llamó Salterio de la Virgen. Después, al final del siglo XII, un sacerdote llamado Domingo de Guzmán fue al sur de Francia para convertir a los pecadores. Pero muchos de ellos no querían, porque tenían miedo de que se burlaran de ellos. Virgen María, yo Domingo de Guzmán te pido que me ayudes para que las personas no tengan miedo. La Virgen se le apareció a Santo Domingo y le dijo, Hijito, la mejor arma para convertir a las almas es rezar mi salterio. ¿Se acuerdan qué era el salterio? Eran los 150 aves marías. Y gracias al rosario, los pecadores eran convertidos. Y la devoción duró 100 años. Después, murió Santo Domingo. Y poco a poco, las personas olvidaron esto. Pasó un tiempo y un señor llamado Alan de la Roche se le apareció a la Virgen María. Y ella le dijo, Hijito, sigue con la devoción del Santo Rosario. Alan y sus hermanos frailes dominicos agregaron a esta oración el Padre Nuestro al inicio. Y también agregaron un hecho de la vida de Jesús y de María. Y así es como conocemos los 15 misterios que se dividen en gloriosos, dolorosos, gozosos. El Papa San Juan Pablo II agregó los misterios luminosos. Para así completar los 20 misterios que conocemos hoy en día. El 7 de octubre es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Una fecha muy importante y especial para todos los católicos que queremos mucho a la Virgen María. Guau, chicos, qué interesante que es la historia del Rosario. Fue cambiando poco a poco y ahora pues ya tenemos una forma muy buena de poder rezarlo. Y realizar este rezo como un medio de comunicación para acercarnos más, a sentir el amor de Dios y sobre todo también comunicarnos con nuestra mamita María. ¿Verdad? ¿Sabías que el mes de octubre es el mes del Rosario? Sí, chicos, es por ello que hoy también hemos conversado de el Rosario. ¡Excelente! Ahora te tengo tres preguntas, las cuales vas a responder el día de tu asesoría pedagógica y compartirás las respuestas con tus compañeros. ¿Sí? Muy bien. Primera pregunta. ¿Qué significa el Rosario? ¿Qué significa la palabra Rosario? Muy bien. Estoy segura que vas a responder súper bien. Segunda pregunta. ¿Cuándo se celebra la festividad de la Virgen del Rosario? Muy bien. Y tercera pregunta. ¿Por qué será importante que recemos el Rosario? ¡Excelente! Sé que tus respuestas serán geniales. Ahora te tengo un reto. Te invito a que en familia puedas realizar el rezo del Rosario. Es importante que nosotros dediquemos un tiempo a estar cerca a Dios a través de distintas oraciones. Pues sería un buen motivo hacerlo a través del rezo del Rosario. Muy bien, chicos. El día de hoy hemos podido conocer un poquito más sobre la historia del Rosario y de nuestra mamita, la Virgen del Rosario. ¡Excelente! En nuestra asesoría pedagógica conoceremos un poquito más. Además, necesitamos tener nuestra evidencia fotográfica, ¿verdad? En esta ocasión realizaremos algo importante, que es probable que tú tengas en casa. Y si no, va a ser de mucha utilidad y beneficio para ti y tu familia el que lo puedas hacer. El día de hoy vamos a armar nuestro altar en tu casita. Para eso tienes que prestar atención a las indicaciones que te voy a mencionar a continuación. Número 1. Escogerás un espacio de tu casa en donde puedas colocar algunos objetos representativos para poder armar este altar. Además, podemos utilizar alguna mesa pequeña o silla pequeña que tengas en casa. Reserva un lugar adecuado. Recuerda que tienes que consultar a papi o a mami. Hay algunas casitas y familias que ya tienen sus altares. ¡Excelente! Si ya lo tienes, te felicito. Y si no, te animo a hacerlo. Muy bien. Paso número 2. En tu altar deberás tener algunos elementos. Como por ejemplo la Biblia, que todos conocemos nuestro super libro. Además, tendremos que colocar el rosario. Muy bien. También podemos colocar un sirio, el cual solamente se prenderá con supervisión de mamá y papá. ¡Recuérdalo! Además, puedes utilizar diversas imágenes que tengas, imágenes religiosas, y las puedes colocar en tu altar. También puedes colocar los diferentes recuerdos que hemos hecho en nuestro curso de religión. ¡Excelente! Incluso si deseas, puedes poner algunas flores. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Arma tu altar de forma muy creativa y sobre todo con mucho amor hacia nuestro padre. Sabiendo que este lugar va a ser un lugar especial en donde puedas comunicarte con el amor de Dios y sentirlo muy cerquita a ti. Además, también nos podremos comunicar con nuestra mamita María y nuestro mejor amigo Jesús. Luego de que hayas terminado de preparar tu altar, le tomarás una fotografía. Y se la enviarás a tu tutora vía Sianet. Ya quiero ver cada uno de los altares que nos van a enviar. Estoy segura que los harán con mucho cariño. ¡Excelente, chicos! Me ha encantado pasar este momento con todos ustedes. Nos volveremos a encontrar muy pronto. ¡Cuídense mucho! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.